Ya wey, cuéntame por qué terminaste con tu ex Lo leo Leonardo Eliseo Velázquez Yo no tengo ex, tengo testimonio de Dios Que me libró del diablo Que me libró del diablo Agradecido con el de arriba What the fuck Este loco se tatuó la carrera musical de Ando Maleaba, maleaba Keith, me repugnas Continúa ¿Qué cosas han hecho por amor? Y quedaste así, como un payaso Esa es una excelente pregunta Le hice su tesis Uy, ala, no, 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 no Abusa de ti, nada más porque te ve cara de menso Claro Hop García, tranquilo Yo estuve hablando con una chica por internet Y me enamoré Y resultó ser un preso de México Ay, mi corazón En otra noticia, noticiosa publicidad Agente bien noticiosa En 3, 2, 1 Me ponen un doble tempo Y empecé mi parrafada Para demostrar talento Y una rima de la nada El estilo como el piso Se conoce de una guapa Muy perfecta La verdad que sí Joven perdió su celular Donde guardaba su tesis Uy Al intentar robar una casa en Chibote Tengo lo que merezco Hay veces en que miro las estrellas Y la luna Ay, ay, ay Y digo Al Otra vez Se robaron mi techo De calamina De calamina Mientras tanto En los anuncios del diario Pobre nesio Llamar al número Si no tenés a quien dejar tus bienes O no querés dejarlo a tus familiares Me lo podés dejar a mí Que trucazo, ¿no? Dibuja un pato Y demuestra tu talento Oh, amigo ¿Estás listo para un espectáculo? Cielos Qué macizo No Suculento ¿Qué les parece? Ay, me parece delicioso Sabroso Apachurro Peluquero Peluquero Bluetooth ¿Cómo pasó eso, Caldito? ¿Mayores o menores? Esa es una excelente pregunta Millie Los mayores te dan madurez Y los jóvenes te rejuvenecen Uy Así que tener ambas Está bien Al Hashtag Aléjense de las Millie Oh, Ángel No escuches a esta hija de Satanás Noob Dog Se hizo streamer Y lleva seis días Sin saber que está muteado ¿Cómo puede ser tan estúpido? Guapo En peligro de extinción Sabroso Delicioso Esquisito Se da en adopción Se llama Osito Lo doy porque la verdad No tengo suficiente espacio En casa Pero es súper tierno Y amoroso Solo vean cómo se ríe Saca la estaca de una vez Pronto Tenemos que matar al muchacho En otra rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Marihuana Tiene 29 y demandó a sus padres por traerlo al mundo sin su consentimiento ¿Qué? Idiota Sabes que soy cristiana Dijiste que si éramos novios te ibas a convertir Eres super saiyan Insecta Y me empiezo a portar mal Por manacas de decir que vas al baño Me retiro No por gusto ni placer Sino porque la comida de hoy está empujando la de What the fuck Está empujando la de ayer Sabes lo que eres Eres un romántico Mi papá me visita Y empieza a hablar de fútbol Automáticamente mi mamá Ah pero pregúntenle Por la pensión alimenticia Un clásico Por eso te dicen oloroso pit ¿cierto? Capatas esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Deslizamiento de tierra Sepulca albergue para perrito No, 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 no No Llévame a mí Yo soy un viejo Por el día del gamer Mi juego favorito es Víctor Jugar con mi vecina Al papá Y a la mamá Quiero ser justo como tú cuando crezca Sale el trailer de Spiderman con multiverso confirmado Todos Kevin Ceballos ¿Spiderman escribió algún libro o hizo un aporte importante a la ciencia o la salud? De no ser así no es de mi interés No tengo tiempo para cosas banales Que no nutren ni ponen a prueba la capacidad de mi cerebro Odio ser una persona culta En un mundo tan mediocre Ya te vi Homero Es muy bonito En otra rrrrr Rando de Sias, 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 sias Ay, me doble la uña Ay Me doble la uña Me doble la uña Duele muy feo Le compró útiles y uniformes a los hijos de su novia Y a los dos días Ella se regresó con el marido ¿Qué? Ah, la no Ah, grandes cosas me han pasado No soy tu juguete sexual No, no, no No Ni nosotras El tuyo Yo sé Inbox Yo necesito amor Comprensión y ternura Se enciende el ventilador solo a las 3 AM Uy Gente en otros países Uy En mi barrio Regresó la luz El verme Y no tenerme Debe ser muy difícil Ay Papi O bájame un Soy la ley La carga de tu celular En la edad de tu próxima pareja Uy 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 Cristian Pérez Adivinen quién irá a la cárcel 8% Julian Zapata Adivina quién será tu compañero de Zelda 6% Cuídense chicas Que acabo de ver Conseguir novia Siendo feo Chicos, 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 chicos Veanlo, chicos Veanlo Ay Calamardo Ahora eres más guapo Amor Perdóname Estaba alterada Pero ya me calmé Unos momentos después 20 minutos después Unos momentos después Qué chum menor Conchetes A mí Qué miedo Tal vez lo nuestro No funcionó Porque yo soy Libra Y tú eres casada Qué perro Qué pedal Eso tiene sentido Para mí Mientras tanto Un producto Con sabor A prima ¿Qué? Nortejo Orale, está buenísimo Carnal Me cae, me cae Sabe a huevo fresco Sabe a Sabe a mi prima Lo haber No 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 Gracias por ver el video.